...sur del estado de Veracruz que disfrutaron de este puente, con lo cual salieron a hacer sus compras y por supuesto disfrutaron de sus familias. Muchas son las familias que gozaron del puente previo a los festejos del centenario de la revolución mexicana, por lo que algunas zonas del municipio de Minatitlán, Veracruz, se vieron completamente vacías, mientras que en otras, habitantes de diferentes lugares disfrutaban de la familia, inclusive de una paleta de hielo o hasta de fresas con crema, por lo que amas de casa aseguran que aprovechan hacer este tipo de actividades, pues no todos los días disfrutan de estos privilegios. Pues yo creo que muy bien, porque pues no podíamos salir, entonces pues ahorita venimos a disfrutar, y pues a distraernos, pues sí, un poquito más tarde, así estuvo más tranquilo de lo normal y la verdad, desayunar tranquilamente, no con apuración. Y es que a partir del día de mañana, las cosas vuelven a la normalidad, pues todas las amas de casa deben preparar desayuno uniforme y llevar a los pequeñines a realizar sus labores educativas. Pues seguir disfrutando aquí de las poquitas horas que ya nos quedan, porque pues ya mañana hay que volver a ir a la escuela, ya mañana empiezan otra vez las apuraciones, correr para aquí, para allá, todo. Para TBS Noticias, tvsureste.com